Muy buenas a todos, aquí Kariko, ¿cómo están? Y bueno chicos, continuamos un día más en la serie de Slime Ranger, capítulo número 2 Y chicos, en el día de hoy se nos ve un vídeo increíble en el cual vamos a comprar un montón de nuevas zonas Vamos a comprar un montón de mejoras y vamos a comprar chicos un montón de cosas, es un montón de cosas Así que si no os queréis perderos, remétanme un montón de like, no os olvidéis suscribiros Y vámonos con el vídeo Bueno, 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 lo primero chicos, comenzamos aquí con nuestros queridos amigos A ver que nos dice hoy, está loco, perdidísimo, está loquísimo, está todo el día en plan con los extraterrestres y cosas, yo que sí, loquísimo Hola, debo decirte que viste artículo y solo gritaba Beatrix Y así fue como me di cuenta de que accidentalmente lo había golpeado con un rayo de sentencia Pero no se preocupe, todo está bien y es muy normal ahora De todo modo, pensé que debería tenerlo disfrutado Teletransportado en casa rara Muy bien chicos, nos ha dado otro objeto Vale, aquí tenemos también la loca esta A ver que quiere Hola Bea, como la vida arcoiris Veo, que es que chicos, o sea, empezamos Hola Bea, como es la vida en la isla arcoiris Dios, incluso es divertido decirlo Debe ser muy divertido Loquísima, loquísima chicos, loquísima, loquísima Vale, hemos visto mucho en nuestra vida He tenido otra, vale Sí, sí, o sea que sí, que muy bien Me vas a dar una misión, o sea, llevo esperando Desde no sé cuándo que me des misiones Dame misiones, quiero dinero Dame ti, yo te doy cosas y tú me das misiones Ya está, o sea, yo no quiero hablar contigo Quiero que me des dinero, dinero O sea, dame cosas Pues nada, chicos, no me da nada No me da nada, no me da nada No me da nada Bueno, no pasa nada, chicos Primera notición, tenemos slime nuevo Que serían los slime colinallados Puede ser, puede ser He estado jugando bastante fuera de cámara Que lo que he estado haciendo es farmear dinero Como podéis ver, 14.835 monidacas que tenemos Así que chicos, no está nada, nada, nada mal Y, 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 y Vamos a poner aquí los slime nuevos Colocamos un corral, ok Le colocamos muros altos Perfecto Le colocamos caja de música para que se queden tranquilitos Y red de aire Perfecto Y chicos Pum, pum Perfecto Y vamos a recoger el recolecto de Splop Ahí está Supuestamente esta gente comían de todo No, tienen hambre Se ve que tienen hambre Vamos a tirarle unas gallinicas A ver si se comen las gallinicas Aunque no sé cuál es su comida favorita ¿Tienen comida favorita? ¿Tienen comida favorita, chicos? No lo sé, no lo sé A ver Tu, 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 tu Favorita ninguna A ver, no tienen ninguna comida favorita Se comen, comen de todo Comen, hijos míos What What the fuck ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Se han congelado? ¿Qué le ha pasado? ¿Puede ser que sean nocturnos y tengan que tener la red de aire? Escudo solar Amigo O sea ¿En serio? Toma Aquí tenéis una de estas miedas O sea LOL ¡Qué guapo, ¿no? O sea Tienen que LOL Me he quedado flipando LOL ¡Qué guapada! O sea No me puede dar la luz del sol Me parece súper Súper Curioso, ¿eh? Vale, ok Ok Y Me están No, no, todo momento Vale, chicos Nuevo bolito Y hoy Se vienen Comprar nuevas zonas Porque para eso Estás farmeando Como un loco Pero como un loco A lo que a tope A tope, a tope Y quiero, chicos Seguir probando para Poder así Eh, tener más zonas Y poder encontrar más slime nuevo Vale Lo compramos 3.500 Y compramos, chicos La posa Vale, la posa es lo que dijimos Es una zona como para slime de agua Creo, ¿no? O sea Aquí tenemos de esto Aquí tenemos, ¿veis? Tenemos aquí un estanque Para meterlos en line acuático Perfecto Vale, vale Está guay, está guay Está guay Está guay Lo que no sé Tengo que verlo, chicos Lo que no sé Si hay en plan para mejorar Eh, zonas Hmm Eso no lo sé Vale La posa no comunica con nada Bueno Bueno, pues nos hemos llevado ahí Nos hemos gastado 3.500 Para tener más sitio Para ponerla Y en un futuro No está mal No está mal Vamos a comprar otra zona más ¿Por qué? Porque tengo dinero Ahora mismo Y me sobra O sea, tengo mucho dinero Y me sobra Entonces vamos a comprar Una zonita más Y ya está Y ya pues Quiero conseguir más De estos Aunque me salieron Por la noche En la En la zona Que ya habíamos explorado Se me hizo noche Y seguí por ahí Y me salieron Porque son nocturnos Claro Que si son nocturnos Lo van a hacer por el día Porque por el día Están congelados O sea Pero me parece súper curioso Tío Vale Por aquí no hay para mejorar Como había en la otra En la En la otra ¿No? Porque esto Porque esto es para No, no hay para mejorar Chicos De momento No hay para mejorar Pero puedo No, no A ver Por cierto Por cierto Por cierto Está consiguiendo Minerales ¿Vale? Y fijaros Para esto Lo tengo mejorado Esto lo tengo mejorado Esto Me encontraría 10 explotos de fuego Que lo encontraremos Esto Me encontraría 4 Realmente Que ahora os enseñaré 50 Ahora os enseñaré Son complicados De encontrar Son complicados De necesitar O sea 6 más Y listo Esto de aquí Me queda bastante O sea Me queda bastante 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 Este Podéis encontrarlo Bueno Los que los tenemos Es encontrar esto Que no es complicado Realmente Y esto Me falta algo de agua Chicos Que no los encuentro Y ya está O sea Quitando eso Listo Así que Vamos Vamos a Compoternos a una más Vamos a Compoternos a una más Mira Aquí He tirado fruta He tirado fruta Se ve la gente Que le Se ve la gente Que le gusta mucho La Esto De aquí Y vamos a Comprar Chicos Esta Sonita La guarida Compramos La guarida Compramos La guarida Ah Vale Para el line De cuevas Chicos Por ejemplo Los 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 que hemos Comprado Los que hemos Puesto En el otro Bioma Ay Por ejemplo Cuantado Chicos Los que hemos Puesto En el otro Bioma Tendríamos Que ponerlo Aquí Las ardillas Esas Hay que ponerlas Aquí chicos Así que nada Las traeremos Aquí Las traeremos Aquí Y listo Otra vez fuera de cámara Para no hacer Vídeo muy largo Pero lo traeré aquí Qué bonito Vale Mira Aquí conseguimos Jalea ¿Veis? Perfecto Ahí sabemos que siempre Vamos haciendo Jalea Y por aquí No hay más nada No Perfecto No hay más nada Pues Y esto aquí No se consigue nada Pues chicos Nos Vamos Nos vamos De aquí Guau Qué guapa Me encanta la cueva Me encanta La cueva Así con la seta Y demás Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pues bueno Vamos a explorar Pues chicos Estamos por aquí Y vamos a ir El plan es Ir a explorar de noche Pero antes Como podéis ver Tengo un montón de comida Y es que Encontré explorando Un gordito aquí Entonces Mi plan Es chicos Darles de comer Para ver Qué nos da Lo tenemos aquí Os lo voy a dejar En el mapa Para que lo podáis ver Que sería aquí Vale Ahí lo tenéis Y chicos Le vamos a dar De comer A tope A tope Come 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 Y listo chicos O sea Boom Vale O sea Nada Lo único que me ha dado O sea ¿Es pasar algo Si me pongo aquí? Es una manera De llegar Aquí A esto Y con esto Chicos Abrimos Un nuevo Portal Vamos Que nos da Vamos Bomba Portalito A nueva zona Me encanta Me encanta Este juego Es que nunca Me dejara De esa Puente Chicos O sea Nunca me va a dejar De sorprender Mola Muchísimo Vale Por aquí No hay más nada Por aquí No hay más nada Que yo pueda ver No 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 Parece Bueno Parece que en principio No Así que chicos Nos vamos Para el nuevo Portal Voy a dejar Bueno Me iba Esto lo voy a dejar Y luego Las gallinas Y La fruta La voy a dejar Vaya De las brasas Vaya De las brasas Vale ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vale Que bajar Por aquí Chicos Vaya totalmente Nuevo Inexplorado Vale Slime Rosita Ya me estoy cansando De verlos en todos lados O sea Vale Bueno El plan era chicos Ir a explorar de noche Pero nos ha salido esto Entonces Bueno Vamos a seguir Falando un poquito Por aquí A ver que encontramos Vale Los gatetes Los De estos de aquí Al principio Muy normal Nos ponemos aquí A ver que se nos vea A ver Dónde nos lleva esto Vale Este no nos lleva Ningún lado chicos Vale Por aquí Hay Slime Maritos Slime Maritos ¿Dónde estamos? Quiero mirar el mapa Vamos a mirar el mapa Vamos a mirar Vamos a dar una vuelta Y vamos a mirar el mapa chicos Porque no tengo ni idea Dónde estamos No tengo ni idea Dónde estamos Vale Aquí no hay Line mal O sea Aquí podemos mirarlo Vale Estamos chicos En esta parte de aquí O sea Recordad Aquí nos queda Desbloquear bastante O sea Vale Estamos en esta parte Aquí Una parte nueva Por aquí Por aquí Por aquí A ver Que encontramos Por aquí Vale Gatuno Gatitos Esto Lo rompemos Más gatitos Me da un poquito igual Aquí tenemos Otro de estos Sé que estoy en misión aquí Pero no me ha cambiado Nada acerca de esto Nada La chica de momento Sonada Y Vale Ahí veo un mapa Ahí veo para desbloquear Un mapa La cosa es Cómo Llego yo ahí Ja En serio Me hace falta Desbloquear Pero Urgentemente chicos O sea Yo creo que El jetpack Es una Es una cosa Que no hace falta Desbloquearlo Pero ya O sea Para el próximo capítulo Voy a intentar tener Desbloqueado ya El jetpack Porque pienso que Que es que Nos puede dar La diferencia O sea El jetpack Puede ser la diferencia De llegar al sitio O no llegarlo Vale Esto es nuevo Conseguimos aceite Bueno Vale Aceite Y por aquí He visto yo Chicos ¿No? Bueno Por aquí Aquí Vale Me interesa Esto lo soltamos Me interesa esto Vale La cebolla Y Aquí tenemos Bastante Pero en principio No podría No podría Llegar allí ¿Por aquí Mejor puedo llegar? A ver A ver No, no, no No te caigas No, no No, no No chica Que va nada Es físima A ver Y si me pongo aquí A ver Que básico No, no, no No llegamos Mejor con el Jepard Sí, pero sin el Jepard No Vale De momento chicos Controladísimo Aquí llegamos A Guau Aquí llegamos A Vale Slime Gatunos De fuego Con muy mala Pinta Slime Gatunos De fuego Uff Que a ver Que a la muy mala Me llevo los Slime Gatunos Esto También os lo digo Ah, bueno Esto no me lo Podría llevar No No, no, no Te caigo Vale Estos no hemos podido ir Chicos Porque son grandes Son gorditos No Que me están atacando Que me están atacando Uff No, no Que me quemo Que me quemo Chicos Vale Vale Igual No hay No hay Ningún Esto aquí Por ahí Vale Uff O sea ¿Y esto qué es? Vale Polvo de lava Genial Ah Que físico Tío Yo quiero Quiero conseguir Los de fuego Pero por aquí Parece que no O sea Por aquí Parece que solamente Están los malos Estos Tal vez Por otra zona Aquí tenemos Una cuevecita De momento Hemos conseguido Un nuevo elemento Que no está nada mal La verdad Tenemos cueva 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 Vamos a poner aquí En este caso Vale Tenemos aquí los de fuego Perfecto chicos Vamos a soltar Esto Aquí que coman Esta gente Come Hijo Mier Come 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 Y Cogemos los de los de fuego En cambio Las texturas Se ven muy bonitos Y los de cristal Los Fuego Y cristal Que ser Que dejo Chicos Que dejo Que dejo Voy a dejar esto Un momento A ver Vamos a mirar Que comen Los de fuego Que comen Los de cristal Los de cristal Comerían Ahí tenemos Los de cristal Vale Gallinas Y los de cristal La cebolla Tío Me tengo que llevar La cebolla A no ser que se ha dañado Comigo Ya se la han comido ¡Lui! Este Otro nuevo chicos ¡Otro nuevo! ¡Loo! Este me los quiero llevar ¡Buah! ¡Buah! No nos podemos llevar todo O sea No nos podemos llevar todo Vale Pero tenemos Cristal Tenemos fuego Tenemos cristal Y tenemos fuego Y tenemos también Tipo murciélago Cristal Fuego Y murciélago Uf Es que no Que no quiero dejar Los aceites Porque no se lo complicado No se lo complicado Que se encontran los aceites Entonces Por eso no quiero dejar Chicos los aceites Pero Aquí tenemos también Más aceite de esto De lava No te creo tío Más slime Más slime O sea Están todos ¡Aaah! Uf Por un Mira Aquí tenemos El grandote De los murciélagos Voy a Voy a gastar un momento Un murciélago Para saber que comen Más slime Más slime Ya no Acá no Es que no tengo Más poder Bueno Pero aquí tenemos Chicos El grandote De los murciélagos Vale Aquí tenemos Los Y estos son otros Estos son los De estos Vale 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 Perfecto Chicos Perfecto Pues 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 Aquí se está liando Y aparte Buah Quedan muy guapos Los murciélagos Con Se está liando Se está liando Igual Me voy Igual Me voy de aquí Chicos Que tengan Un bonito día Buah Se han comido Se han comido Se han comido Lo que quitaron Se han comido Vale Y Voy a dejar Esto Y me he llevado Me he llevado Esto Chicos Me he llevado Esto No sé si se hizo bien Pero bueno De momento yo creo que sí Y listo Uf Aquí tendremos que volver Aquí hay que volver Sí o sí Porque hemos encontrado Un montón De cosas O sea Hemos encontrado Un montón de cosas Lo de juego Lo que combina Con Con los de cristal Que creo que es una combinación Muy buena Así que Nada chicos Yo creo que lo dejamos Por aquí O sea Más Que hemos probado Hoy que hemos encontrado Nueva zona Hemos comprado zonas Hemos encontrado Nuevos en line O sea Mucho de todo chicos Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Adiós Adiós